Y el saludo se va para Rexcojo Centro, el romance hecho cumbia. No pido esas promesas, mi día fueron nuestras, no recuerdo nada, solo que estabas molestas. Locuras que se vayan, no hay marcha atrás, ni nada de que hablar. ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar. Te tengo que arriscar. Sin pensar que fuiste mía, que por mis besos me morías. No te preocupes que algo mejor ya vendrá y me sanará. A ti nadie te amará. Los peculia. Ve pensando en el dolor que causará tu ausencia, ver al mar llorar las aves sin volar cremencia. El sol sin calentar estará. El aire ya no mojará. ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y acaso tú no sientes? ¿Y a poco no te duele estar así? Te tengo que olvidar. Te tengo que arriscar. Sin pensar que fuiste mía, que por mis besos me morías. No te preocupes que algo mejor ya vendrá y me sanará. Pero a ti, a ti nadie te amará. Y aunque quieras sacarme de tu mente, siempre viviré en tu corazón. Recuerda, haz de copia.